Saludos cordiales queridos amigos y sean bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Expo Flamenco. Estos toques sonarán en el consistorio algecireños en honor a Paco de Lucía, uno de sus hijos predilectos, quizás su tema más conocido, aquella rumba entre dos aguas del LP Fuente y Caudal. Y es que Paco de Lucía vuelve a la actualidad de nuevo gracias a esa fundación Paco de Lucía que velará por su legado y sobre todo para llevar a las nuevas generaciones lo mejor de su obra. Ello nos hace pensar si realmente su obra cúspide, su gran obra, su cima musical fue el LP Siroco, editado por la Universal en 1987. Viento del Sáhara, un viento del Sáhara que produce calima cálido, que produce alucinaciones como la que produce este disco una vez escuchado. Y es que Paco de Lucía contaba con 40 años de edad, estaba por tanto en la cúspide de sus facultades, en su creación más definitiva, sublime y una interpretación técnicamente perfecta. El disco de 1987, considerado para muchos Siroco como una de las cúspides de la expresividad de Paco de Lucía, vino después de Almoraima en 1976 y fue como una especie de retropresión. Tras varios discos y otras experimentaciones, como por ejemplo ese homenaje a Manuel de Falla, Paco vuelve a los toques clásicos de la guitarra de conciertos. Se dice que con Siroco, Paco da un paso de gigante en los parámetros de la música flamenca, en lo concerniente al ritmo, la melodía, la armonía y la composición. Para Siroco, Paco de Lucía se acompañó de Rubén Dantas, Juan Ramírez, José María Bandera, Pepe de Lucía y Ramón de Algeciras. En primer lugar, nos vamos a quedar con la bulería El Pañuelo, una bulería trepidante, una bulería que contiene un soniquete espectacular, desde la percusión de Nudillos del Comienzo a esa improvisación melódica en las rondas de acordes del final. Paco de Lucía, bulería El Pañuelo, quizás de su disco Cúspide, en la obra ingente de este genio de Algeciras. Paco de Lucía y Ramón de Algeciras. Paco de Lucía y Ramón de Algeciras. Paco de Lucía y Ramón de Algeciras. Gracias. 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 La rumba caña de azúcar, pues es una rumba un poco más elaborada, así por así decirlo, que aquel entre dos aguas está hecha dos guitarras con la participación necesaria de su sobrino José María Bandera, una rumba inspirada en el jazz y en la música caribeña que nos regala este disco siroco de Paco de Lucía, nombrado como mucho como la cúspide expresiva de su guitarra. Gracias. 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 Para despedir la entrega de hoy, nos quedamos con otra imponente obra, La Soleá Gloria al Niño Ricardo. No olvidemos que Paco de Lucía fue siempre un devoto confeso y sobre todo un seguidor de la Escuela de Niños Ricardo al que fue añadiendo otras concesiones de maestros como Sabica o el propio Ramón Montoya como hemos escuchado. Pero la base del toque de Paco de Lucía siempre fue el ricardismo y aquí está pues esta alegoría de su disco Sirocco de 1987 y por Soleá Paco de Lucía Gloria al Niño Ricardo. Gracias. 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 Gracias.